32 añitos 32 añitos, tú eres el responsable de la escuela del Club Montaña Pirineos impartís clases aquí y quiero que me cuentes un poquito la historia del BMX aquí en Zaragoza y concretamente también de la escuela Bueno pues aquí en Zaragoza el BMX lleva unos 20 años aproximadamente la pista en la situación actual donde está aquí pues llevará unos 15 años y siempre trabajando con el Club Pirineos y pues como casi todo con altibajos en unas épocas con mucha gente y otras veces la pista destrozada y muy poquita gente y en los últimos años gracias a la labor de promoción deportiva desde el Club Pirineos con carreras locales, sobre todo la escuela pues esto está resurgiendo tenemos la pista en perfecto estado a ver lo que dura y mucha gente con muchas ganas y pues eso, demostrando con esta prueba una vez más que el BMX en Zaragoza funciona y que se merece un poquito más de apoyo por parte de instituciones y demás lo estamos pidiendo desde aquí pero quería que me contaras cuándo empieza la escuela y qué resultamos yo creo que pero que nos comentes tú cuáles son los resultados que podemos apreciar bueno pues la escuela como tú has estado comentando es en primavera de febrero a junio durante los sábados por la mañana y se divide en varios grupos en función del nivel de los chavales independientemente de la edad hay niveles de iniciación de perfeccionamiento y luego pues bueno los chavales que están compitiendo hoy son principalmente los que están en el grupo de competición porque salen a competir en el Campeonato España y pues eso sobre todo a nivel de iniciación coordinación con la bicicleta muchos juegos compañerismo aprender técnicas de carrera y lo principal de todo que es lo que quieren los chavales divertirse diversión ¿cuánto tiempo lleva funcionando la escuela? cuatro años este quinto año 2008 será el quinto año ya seguidos y funcionando y mejorando hemos visto a muchos corredores con la camiseta del club Montaña Pirineas es decir que son corredores locales de aquí de Zaragoza están ahí delante estos corredores se han generado espontáneamente han caído del cielo o son fruto de la escuela? estos son fruto de la escuela los que están ahora delante compitiendo los mayores todos los que están compitiendo aquí este fin de semana llevan dos o tres años en la escuela y mejorando mejorando saliendo a competir algunas carreras fuera muchos de ellos compitiendo el campeonato de España y sobre todo el entrenamiento aquí la escuela entre ellos conmigo y demás y aquí están los resultados estamos hablando todo el rato masculino corredores corredores pero seguramente políticamente no es correcto y nos vas a contar por qué exacto no es correcto estamos viendo categorías de féminas y igual que estamos viendo competición aquí de féminas en la escuela también hay féminas tenemos tres chicas y pues eso divirtiéndose y dando resultados en las competiciones ¿cómo van nuestras chicas cuando salen fuera? pues tenemos a la pequeñita Marta Moyano que el año pasado fue campeona de España y tenemos a Eva Marzo que el año pasado y este año tercera clasificada del campeonato de España o sea que muy bien funciona con trabajo y con ilusión funciona todo pues muchísimas gracias José Mari te dejamos que te recupere porque también tienes una tercera manga final ¿no? que tienes muchas papeletas ¿no? para llevarte la prueba esperemos a ver si aguanta un poco el cuerpo y la garganta porque es duro es duro lleva coordinando la prueba desde la organización varios meses avisando haciendo gestiones y este hombre se multiplica ¿no?